La ruta de las iglesias Empezamos nuestro recorrido en la plazoleta Boyacá, lugar donde se encuentra la iglesia Santo Domingo, la cual data del tiempo de la fundación de Ibarra. En su altar mayor se venera a la Virgen del Rosario. Además, exhibe una gran variedad de obras pictóricas y esculturas de extraordinario valor artístico de la época. La iglesia de Santo Domingo mantiene un estilo costumbrista, ecléctico, gótico. Avanzando en la ruta nos dirigimos a la iglesia de la Basílica de la Merced, ubicada en las calles Sánchez, Isifuentes y Flores. Esta es una importante muestra arquitectónica construida con piedra labrada de estilo barroco. Su altar está cubierto de pan de oro y fue construida inmediatamente después del terremoto de 1868. Aquí se conservan muestras pictóricas de santos y vírgenes, cuadros recordatorios de la reconstrucción de la ciudad, entre otros. En su fachada luce la imagen de la Virgen de las Mercedes, patrona y generala del ejército ecuatoriano. A pocos pasos y en dirección al Parque Pedro Moncayo nos dirigimos a la iglesia catedral. Esta es una edificación construida en piedra labrada y cal. Sus altares son tallados en madera fina y recubierta con pan de oro. La imagen de San Miguel Arcángel se encuentra en el altar mayor, rodeado con esculturas de Daniel Reyes y pinturas de Rafael Troya. La Catedral de Ibarra fue construida en el año 1606. Es una verdadera joya que los ibarreños conservan y veneran como uno de los más preciados tesoros patrimoniales de la ciudad. Siguiendo con el recorrido, visitamos la iglesia San Agustín, ubicada a tan solo una calle de la catedral. El templo es un claro testigo de la batalla de Ibarra y sobreviviente del terremoto. En el altar mayor se venera la imagen de Nuestra Señora de la Consolación, patrona de la Orden de San Agustín. Es de estilo costumbrista y ecléctico. Ya en el horizonte se encuentra el siguiente destino, la Basílica de la Dolorosa. La construcción de esta iglesia de estilo neorromano duró 25 años. Su altar mayor fue tallado en madera de cedro y cubierta con pan de oro en donde se venera el cuadro de la Virgen Dolorosa. Fue construida luego del terremoto de 1987. Su fachada es de piedra y consta de una sola nave, lo que le otorga una gran visibilidad. Finalmente, la última parada es el Santuario del Señor del Amor, en la parroquia de Caranqui, a tres kilómetros de la Basílica. En 1940 se edificó el templo de estilo eclesiástico tradicional grecorromano. En ella se rinde culto a la imagen del Señor del Amor, que reposa en el altar mayor, trabajo al estilo barroco y dorado en pan de oro. En el altar mayor también se exhiben representaciones del juicio final, a cargo de Nicolás González. Y es así como damos fin a la ruta de las iglesias, escuchando las voces de los representantes de los templos de Ibarra. Hoy necesitamos vivir en paz, necesitamos pues que nuestros niños, nuestros jóvenes crezcan en un ambiente de paz, en un ambiente de libertad, en un ambiente de solidaridad. Y pues, ¿dónde encontramos esto? En Dios. ¿Y dónde nos encontramos con Dios? Pues en esta su casa, aunque Dios está en todas partes, claro está. Hay que invitar también a las fieles a fin de que aprecien el arte. Usted ve que esta iglesia es hermosísima, es de estilo gótico, ojival. Entonces también hay que invitarles para que aprecien el arte. En la catedral se pueden ver pinturas y obras de Daniel Reyes, de Rafael Troya, los cuadros de los apóstoles, por ejemplo, es la colección más grande en todo el país de pinturas de Rafael Troya. Hay obras de Daniel Reyes, de Nicolás Gómez. Así que les invitamos a todos a visitar la catedral de Eber.